Hola, muy buenos días a todos. Comenzamos cuando son las 9.35 de la mañana este webinar que hemos realizado desde Rodacal-Bellén en colaboración y gracias a Ingrubile. Queremos dar las gracias especialmente a Javier, que por problemas técnicos no ha podido poder saludar a la gente que ahora mismo está conectada. Me consta que os va a agradecer la asistencia a través del chat que tenéis en Teams. Y Javier, que sabemos que estás ahí conectado, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de participar y de seguir colaborando con vosotros. Ahora también nuestro compañero Juan Lozano hablará también un poquito de Ingrubile y de cómo podéis encontrarnos a Rodacal-Bellén allí en Bilbao. Por nuestra parte, simplemente, bueno por mi parte, solo quería daros las gracias. Es un placer otra vez más compartir con vosotros estos minutos de seminario online que con tanto cariño les vamos a ofrecer para seguir aportando valor y soluciones a su trabajo diario. En esta ocasión, y dado el tema que nos ocupa en relación a los sistemas Bellén-Neocal, estarán con nosotros Juan Lozano, nuestro delegado técnico comercial en Navarra, Rioja y País Vasco. Vamos a presentarlo, que está por aquí. Juan Lozano, seguramente muchos de vosotros lo conocéis. Y a nuestra directora técnica de calidad, IMAX de Masís, Andra Parreño, que también si habéis asistido a otro webinar también la conocéis. Os ponemos sus fotos porque a las circunstancias pues llevamos mascarilla y queremos que los conozcáis bien para que cuando pase todo esto pues los podáis reconocer de manera correcta. Vamos a conectar con Juan, que está en una parte de la península, no, está más allá de la península, y que está en Baleares. Y tenemos aquí con nosotros en la oficina, en la central y fábrica central de Rodacal, a Sandra Parreño. Voy a poner aquí la presentación para ver cómo damos paso a nuestro compañero Juan. Juan, estás en directo. Buenos días, Lucía. Buenos días a todos. Bueno, soy Juan Lozano, como ha dicho Lucía, técnico comercial de Rodacal-Bellén, para la zona de Navarra, el País Vasco y La Rioja. Y en primer lugar, bueno, pues ya sentimos tener que hacer este encuentro, esta jornada técnica por Bobinar y no de manera presencial, como en su día previmos, pues bueno, por la situación en la que nos encontramos todos. Este encuentro técnico lo íbamos a realizar desde el Centro de Recursos de Sostenibilidad Urbana de Bilbao, INGURUBIDE, y bueno, pues lo vamos a realizar con todo el cariño que íbamos a poner presencial, pues de manera online. Los contenidos, los contenidos, la estructura que nos hemos marcado de esta reunión, bueno, pues es de lo que vamos a hablar, que a posteriori os marcaré un resumen de lo que queremos y queremos que entendáis de lo que es una restauración de edificios antiguos. Hablaremos también de los conglomerantes y tipos de cales. Hablaremos de la cal en la construcción y antecedentes históricos, reubicación de fachadas antiguas, normativas. El sistema de Neocal, nacido de 6 o 7 años de trabajo que llevamos en Rodacal. Algunas obras de referencia en este tiempo y, bueno, luego al final daremos unas... responderemos a ver si alguno de vosotros tenéis alguna pregunta. Como he dicho antes, desde qué vamos a hablar, de qué vamos a hablar en esta estructura que nos hemos marcado a raíz de algunas preguntas que vosotros nos hacéis. Y desde Rodacal Bellén queríamos celebrar este encuentro técnico para hablar de la naturaleza de la cal, ya que esta puede ser aérea e hidráulica. ¿Y por qué? Bueno, porque en muchas consultas que recibimos, consultas de arquitectos, consultas de consultores, aparejadores, aplicadores, distribuidores en general, siempre nos llaman pidiéndonos consejo y, bueno, oye, que tengo... mándame las fichas técnicas, tengo esta obra, tengo esta otra obra, mándame una carta de colores... Bueno, muchas veces cuando les pregunto, oye, pero ¿qué tipo de cal quieres? Pues en ese punto se produce un impas, se produce un silencio, una no respuesta y a lo sumo a algunos, bueno, pues nos decís la mejor, quiero la mejor. Pero claro, ¿la mejor? ¿La mejor para qué? Según qué vayas a hacer, ¿no? Porque muchas veces os pregunto, oye, ¿pero qué es mejor, el yeso o el cemento? Bueno, depende para lo que vayas a utilizar, ¿no? Si vas a hacer un revistimiento en interior para que después pintar, pues igual es mejor el yeso. Y si vas a hacer un revistimiento en exterior para una placa o cerámico, pues igual es mejor el cemento, ¿no? Entonces, bueno, como he dicho antes, desde el departamento técnico de Rodacal-Bellén, llevamos unos siete años trabajando, desarrollando, investigando, probando nuestros sistemas de restauración y rehabilitación de edificios antiguos y de patrimonio. Y el resultado ha sido el nacimiento de la gama Neocal, en donde entre ellos se encuentran dentro de este sistema morteros de cal aérea y morteros de cal hidráulica. Ya que hemos estado buscando, hemos estado probando, hemos estado intentando, lo hemos conseguido, que dentro de este sistema encontrar un equilibrio entre las dos cales, para que puedan convivir entre ambas, en el mismo sistema, sin que se perjudiquen unas a otras. Otras firmas comerciales apuestan por cal hidráulica, otras firmas comerciales apuestan por cal aérea. Nosotros entendimos que podíamos convivir con las dos y ofrecerlas a vosotros o para mejor ejecución de una obra, ¿no? ¿Para qué podemos recomendar una cal hidráulica y una cal aérea? Pues, desde nuestro entendimiento, vamos a recomendar siempre una cal aérea para revistimientos, ya que no necesitamos, vamos a conseguir, perdón, mejor transpirabilidad y vamos a obtener mucha menos retracción, ya que para revestir paredes o tapar piedras en algún caserío, masía y demás, o rejuntar dichas piedras, no necesitamos muchas resistencias mecánicas. Por lo contrario, vamos a recomendar siempre una cal hidráulica, pues donde, por lo contrario del anterior, necesitemos más resistencias mecánicas, como por ejemplo para la continuación de bloques, para hacer alguna solera ligera, la construcción de algún zuncho para depositar encima algún tejado, donde ya sí necesitamos mayores resistencias a la compresión y mayor dureza. Con todo esto, cualquier arquitecto, cualquier ingeniero, cualquier persona que se quiera hacer una casa dentro de la bioconstrucción, se puede hacer con total prestaciones, como si usase cemento, pero en este caso sin usar un kilo de cemento. No podemos hacer nuestra vivienda dentro del mundo de la bioconstrucción sin utilizar un kilo de porlán, sin perder prestaciones si es que hubiéramos utilizado cemento. Entonces, bueno, ahora mi compañera, Sandra Parreño, directora técnica, os va a explicar las diferencias técnicas de lo que es una cal aérea y una cal hidráulica. Y la gama de productos contiene el sistema NEOC. Por la parte de Lucía, puedes dar paso a Sandra. Antes de dar paso a Sandra, Juan, me gustaría recordar a los asistentes que en el apartado de preguntas y respuestas del evento en directo podrán realizar cualquier tipo de consulta a la que daremos respuestas a finalizar este webinar. Para hacerlos, recordamos, si no están acostumbrados a la plataforma Teams, que en la parte superior derecha tienen unos iconos, ¿vale? Uno corresponde al chat y tienen otro que son como dos iconos del chat con una interrogación. Ahí damos por abierta la ronda de, como digo, de preguntas que serán respondidas por vosotros al finalizar este webinar, si te parece. Y ahora sí, pues, entra Sandra en el directo. Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días a todos. ¿En qué principio nos basamos en la rehabilitación de fachadas antiguas? ¿Cuál es la normativa actual en la que nos regimos para este tipo de morteros? ¿Y cuál es la problemática al respecto? Y, finalmente, comentaré brevemente la gama de morteros de Bellin Neocal, los dos sistemas, tanto el basado en cal aérea como en cal hidráulica. Y, finalmente, ya se encarga Juan de, bueno, de enseñaros unas cuantas obras de referencia en las cuales hemos utilizado estos productos. Como bien ha dicho él, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, las propiedades que necesitemos, utilizará un sistema u otro, pero ninguno de los dos tiene por qué ser mejor o peor, simplemente según las necesidades. Entonces, en primer lugar, vamos a comenzar por los tipos de conglomerantes. En primer lugar, para posicionarnos bien, vamos a comentar los tipos de conglomerantes que existen, bueno, más bien los más utilizados en la construcción actual, los cuales serían el cemento, el yeso y la carne. Estos se pueden, a su vez, clasificar en dos grandes grupos. Tendríamos, por una parte, los aéreos y, por otra parte, los hidráulicos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que los aéreos endurecen por carbonatación, es decir, necesitamos una pequeña atracción de humedad, lo veremos a continuación más explícitamente, y en este caso tendríamos a la cal aérea. La cal aérea, que también se llama habitualmente cal apagada o hidróxido de calcio. Y, por otro lado, tenemos a los hidráulicos, como hemos dicho, que estos fraguan mediante hidratación. Y ahí dentro tendríamos la cal hidráulica, el cemento y el yeso. Pues bien, como a lo que a nosotros nos interesa es los tipos de cales, que es de lo que va este web y más, vamos a centrarnos en ellas. En primer lugar, por un lado, vamos a comentar la cal aérea, que como hemos dicho antes, endurece por carbonatación. Bien, ¿y esto qué es? Pues eso es que la cal aérea, hidróxido de calcio, cal apagada o cal muerta, ahora lo explicaremos en base a las fórmulas que tenemos, cuando existe un cierto grado de humedad y en contacto con el aire, se combina con el CO2 de este para formar carbonato cálcico. Es decir, esta cal endurece desde la superficie hacia adentro y no tiene propiedades hidráulicas. Cuando nosotros vamos a la cantera, como podéis ver ahí las fórmulas, tenemos caliza en estado natural, carbonato cálcico y esa es su fórmula. Entonces, al aplicarle calor, obtendríamos la cal viva, que se utiliza, también tiene bastantes usos en agricultura, en ganadería, en un montón de usos, y CO2, que se desprendería al aire. Esta cal viva, si la juntamos con agua, forma la cal apagada, que todos conocemos la cal apagada, cal aérea o hidróxido de calcio. Se puede llamar de las tres maneras. Y esta cal es la que nosotros utilizamos en la construcción. ¿Qué ocurre? Cuando, como hemos dicho, en contacto con agua, con aire, que es el CO2 que tenemos ahí del aire, entra en contacto con un cierto grado de humedad, se forma el ácido carbónico. Que bueno, esto es un poco químico, pero es simplemente para que lo entendáis. Y este se descompone en dos hidrógenos y el ión CO3. Pues bien, este ión CO3 es el que se combina con la cal apagada, formando nuevamente el carbonato cálcico que teníamos al inicio, por eso hemos dicho que esta reducción endurece desde la superficie hasta dentro. Este CO3 del aire se combina con el hidróxido, y con el paso del tiempo, esta cal apagada, poquito a poco, poquito a poco, va retornando, en cierto modo, a su estado original que tenía en la cantera. Es decir, se vuelve a convertir en caliza, solo que en una forma estructural diferente a la que tenía inicialmente. Respecto a la cal hidráulica, en este caso, como hemos dicho, esta fragua mediante hidratación. En este caso, ¿esto qué es? Pues bien, las cales hidráulicas tienen en su composición silicatos y aluminatos cálcicos, que son los que les confieren a estas cales las propiedades hidráulicas. Además, estas cales también tienen una fase aérea que está constituida por el hidróxido cálcico del que hablábamos anteriormente, la cal aérea, que es más o menos abundante y que también endurecerá por carbonatación. Es decir, la cal hidráulica tiene parte de aérea y lo que les confiere las propiedades hidráulicas son las pequeñas impurezas, entre comillas, de silicatos y aluminatos cálcicos, que son los que les confieren a estas propiedades hidráulicas. Hay que comentar respecto a estas propiedades hidráulicas el siguiente apunte que vemos a continuación. Esto es un inciso para que entendáis el índice hidráulico de las cales hidráulicas. Dependiendo de si este es mayor o menor, tendremos un tipo de cemento, una cal hidráulica natural o una cal hidráulica similar ya a un cemento. El cemento está formado en su mayor proporción de clinker. Y el clinker, como podéis ver aquí, está formado de estos óxidos de calcio, silicio, aluminio, hierro o magnesio, además de otros materiales. Entonces, lo que vamos a utilizar para calcular la hidráulicidad de una cal es la formulita que tenemos ahí. Cuanto mayor sea el contenido de óxido de silicio, óxido de aluminio y óxido de hierro, mayor será la hidráulicidad de una cal. Es decir, mayor se parecerá a un cemento. Si miráis la tabla que tenemos al lado, por ejemplo, una cal hidráulica tiene un índice hidráulico de 0,31 a 0,42. Y conforme éste aumenta, nos vamos bajando en la tabla hasta llegar a cal al límite, o cemento lento, y finalmente un cemento rápido. ¿Vale? Si vamos hacia arriba, llegamos hasta 0 o 0,1, que sería la cal común, la que hemos estado hablando antes, la cal aérea. Entonces, dependiendo de estas impurezas, de si son, bueno, impurezas más llamadas impurezas, dependiendo de cuánto mayor sean, pues conseguiremos un cemento o una cal aérea dentro de la gama. ¿Vale? También comentaros que hay adiciones de metacaolín, que es un material que contiene óxido de aluminio y óxido de silicio, que si os dais cuenta siempre estamos en la misma composición de los cementos, que también se utiliza, es un material que se utiliza para aportar hidráulicidad a una cal o cuando se necesite cualquier cosa de estas. Esto simplemente para que lo tengáis en cuenta. Y finalmente, como ya ha comentado Juan, pues dependiendo de las características de una u otra, dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos, utilizaremos una cal u otra, un mortero de base cal aérea o en base cal hidráulica. Es decir, si necesitamos un mortero con alta trabajabilidad y flexibilidad, pues utilizaremos cal aérea. Si necesitamos un mortero que tenga mayor resistencia a compresión, pues utilizaremos cal hidráulica. Si necesitamos mayor blancura, la cal aérea. Dependiendo de lo que necesitemos, en un caso o en otro caso, utilizaremos un tipo de mortero. No tenemos por qué estar reñidos la cal hidráulica con la cal aérea. Dependiendo de las necesidades, utilizaremos una u otra. Históricamente, como vamos a ver aquí en España, básicamente, bueno, España, Italia, Grecia, en todos estos países, como podéis ver aquí, hemos puesto una serie de ejemplos para que los veáis por curiosidad, como lo que se ha utilizado ha sido básicamente la cal aérea, que es la que se encontraba en la naturaleza. Aquí podéis ver en el Leolítico, la ciudad de Jericó, donde se utilizaron ya morteros de cal aérea. En Catalhuyuk, sur de la península de la Anatolia, Turquía, donde también se utilizaron morteros de cal aérea, 6.000 años antes de Cristo y 7.000 años antes de Cristo. La cal por excelencia utilizada era la cal aérea. En la civilización romana también se encontraron pruebas de la utilización de cal. En la Edad Media y Moderna seguimos encontrando vestigios de morteros bastardos ya en base cal hasta que llegamos al siglo XIX. ¿Qué pasa en el siglo XIX? Pues que los franceses, como tenían unas canteras de cal bastante pobres con respecto a España e Italia, pues consiguieron que sus colonias les dejaran de fabricar, dejaran de utilizar esta cal aérea y utilizaran la suya, que era la que contenía impurezas, como hemos contado antes, y por eso se fabricaron la cal hidráulica. ¿Vale? Que es la cala, no es más que la cal aérea con impurezas, como bien he dicho antes, mal llamadas, porque tampoco es que sean impurezas, porque aportan sus propiedades, pero sí, obligaron los franceses, obligaron a sus colonias a utilizar la cal hidráulica en detrimento de la cal aérea. Y el cemento porlán igual, el cemento porlán fue una invención que también apartó a la cal aérea un poco de su utilización. Como hemos comentado, prácticamente todas las fachadas antiguas, bueno, las obras antiguas de rehabilitación que nos encontramos están fabricadas con cal aérea, que era el material principalmente utilizado. Entonces, es de lo que están formadas nuestros monumentos históricos, nuestro patrimonio histórico. Entonces, el conocimiento de los materiales que conforman estas obras artísticas es imprescindible para las tareas de conservación y restauración. La gran variedad de fábricas, mampuesterías y morteros históricos presentes en nuestro patrimonio es indiscutible y es por ello, como ha dicho Juan, que es necesario utilizar en cada caso el mortero más adecuado según el tipo de glomerante utilizado en la obra original, la cal aérea o la cal hidráulica, dependiendo de lo que necesitemos. También hay que tener muy en cuenta lo que es restaurar. Es decir, como muy bien pone ahí, restaurar es reparar, renovar o volver a poner algo en estado o estimación que antes tenía. Como vemos en la foto, esto no es restaurar. Esto es hacer ahí lo que nos ha dado la gana. Nada tiene que ver con el estado que antes tenía original. Entonces, esto no es restaurar. Hay que tener muy en cuenta, muy presente lo que es restaurar. Vale. para restaurar hay que tener en cuenta que nuestro aglomerante histórico es la cal, bien sea la cal aérea o más recientemente la cal hidráulica. Y que el nuevo aglomerante que se solía estar utilizando es el cemento. Por eso, el buen comportamiento de los morteros de cal hidráulicos hace que esta industria tenga que aproximarse a esta vía. Es decir, tenemos que apartar el aglomerante un poco de cemento para estas rehabilitaciones y utilizar los morteros de cal. Además, en la rehabilitación de nuestras fachadas o nuestros monumentos históricos, tenemos que reparar los defectos y lesiones producidos a lo largo del tiempo y garantizar, además, su durabilidad. No es llegar a arreglarlo y ahí se queda. También tenemos que garantizar que eso va a durar un cierto tiempo. Entonces, tenemos que tener un estudio muy detallado de los morteros que fabricamos. En cuanto a normativa, ¿qué tenemos que comentar? Brevemente, como todos conoceréis seguramente, indicaros que existe el código técnico de la edificación al cual tenemos que regirnos en España. Y en este se indica que los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios en función de su uso previsto llevarán el marcado CE de acuerdo con el reglamento europeo. Vale. El código técnico de la edificación nos dice que llevarán el marcado CE. Pues bien, si nos vamos al reglamento europeo, ¿qué nos dice el reglamento europeo en el artículo 5? Que existen excepciones a la emisión de la declaración de prestaciones y una de esas excepciones son los productos para conservación del patrimonio. Es decir, nos vemos en la tesitura de seguir el código técnico de la edificación que obliga al marcado CE o bien hacer caso al reglamento europeo en esta excepción y lavarse las manos. Nosotros que hemos decidido que siempre es mejor tener un marcado CE definiendo las propiedades, haciendo los ensayos que a cada mortero entre comillas le corresponden porque como veremos a continuación no existen normas armonizadas existentes especialmente indicadas por la morteros de cal. ¿Qué es lo que hacemos? Pues cogemos las normas para morteros de la bañilería. Es decir, en este caso utilizaríamos la 998.2 que es para morteros de la bañilería y la 998.1 para morteros de la bañilería. ¿Cuáles serían las prestaciones que necesitaríamos para definir perfectamente bueno, me falta una ¿cuáles serían las exigencias según las indicaciones de patrimonio? Pues estas que veis aquí, dentro de las cuales las que veis en negrita son las únicas que se piden en las normas que hemos comentado antes. Dentro de tanta variedad que tenemos aquí, únicamente analizamos tres. Dentro de que analizamos algunas porque nosotros sí que sacamos marcado C. Existen empresas que deciden hacer caso a la excepción y no sacan el marcado C. Entonces, dentro de esto, pues nosotros hemos decidido, aunque sea poco, pues evaluar estas tres características que por otra parte hemos querido dar un paso más allá. ¿Cómo hemos dado un paso más allá? Pues bien, nos pusimos en contacto con Tesela, que es una empresa de base tecnológica asociada a la Universidad de Granada y que prácticamente solo se dedica a patrimonio. Entonces, ellos han realizado una evaluación técnica que se basa en las premisas que hemos visto antes. La composición química y mineralógica para que sea compatible con los materiales que tenemos, el proceso de carbonatación, comportamiento hídrico, etcétera, etcétera, lo que hemos visto antes. Pues en base a esas propiedades, Tesela ha ideado una evaluación técnica. No sé si conoceréis los DIT de los raspados o los DIT de los ATE. Pues una especie, ante la falta de marcado C. Específico para los muestros de cal, esta empresa ha realizado esta evaluación técnica. Pues bien, nosotros vamos a ser los primeros en el mercado dentro de un par de meses en obtener el primer sello para uno de nuestros morteros. Bueno, no será uno, es un nuevo mortero, será un nuevo lanzamiento al cual se le han medido estas características, el cual se ha visto que es completamente compatible para restauración de patrimonio en edificios protegidos. y bueno, simplemente cuando llegue el momento Juan se encargará de indicaros que ya tenemos este nuevo producto pero que estará especialmente indicado con todos sus ensayos hechos y con un documento especial, un sello especial avalado por la Universidad de Granada. Por otra parte, nuestro interés por este tipo de morteros también somos socios fundadores del clúster Andaluz de la Cali. Este clúster surge a raíz de un mandato del IAPH que es el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico con la intención de aglutinar a todas las empresas, organismos, centros de investigación, etcétera que están relacionados con el mundo de la Cali. ¿Esto para qué? Pues para defender el buen uso de la misma en las obras de restauración de patrimonio de edificios protegidos. Este clúster finalizó su formación en febrero de este año y ahora está pues un poquito parado porque, claro, entre el coronavirus y cambios en la directiva y tal que han ocurrido pues está un poco parado el tema pero vamos que nuestro interés va muy enfocado a los morteros de Cali, a la rehabilitación, a la vía construcción es una cosa muy importante y como podéis ver lo hemos probado muy en serio nuestro trabajo incluyendo pues este tipo de sellos de tesela y de clúster de la Cali. Voy a comentaros brevemente la gama de morteros de Cali que como bien ha dicho Juan tenemos dos vías, la Cala Aérea y la Cali Hidráulica no sé si entiendo que los conoceréis no lo sé no sé si conoceréis toda la gama de productos aquí tenemos como podéis ver en esta diapositiva todas las bondades de los productos de morteros de Cali excelente trabajabilidad muy importante el tercer punto que no sé si lo conoceréis cumplen el principio de reversibilidad ¿esto qué es? pues esto es muy importante en restauración de patrimonio ¿qué quiere decir? que si tú tienes un muro y le pones un material encima este material tiene que poder tiene que tener adherencia suficiente como para agarrarse a este muro pero también tiene que haber un equilibrio en que tú lo puedas llegar a poder quitar después para volver a dejar este muro conforme estaba en un principio entonces es muy importante que algo tenga adherencia suficiente pero tampoco sin pasarnos digamos para que se tenga que cumplir este principio de reversibilidad es muy importante tener en cuenta no hace falta que las adherencias de los morteros de Cali sean como los adhesivos cementosos que lleguen a no es necesario porque si no no cumpliríamos el principio de reversibilidad pues bien todos nuestros morteros cumplen este principio a ver dentro de la gama de morteros de Cal aérea tendríamos el Neocal Base y el Neocal Fino es un sistema que se ideó en un primer momento teniendo en cuenta que nuestro patrimonio cultural había sido extensamente utilizada la cala aérea en este patrimonio y era lo que la primera vía de salida por donde tiramos ¿vale? y entonces fabricamos el Neocal Base y el Neocal Fino que es el acabado del Neocal Base sería el mortero para enfoscado o también se utiliza para el rejuntado de fábrica de piedra como luego veremos en una de las obras que presentará Juan después y si se quiere si se cree necesario se puede aplicar una capa base final de Neocal Fino pero no es necesario se podría dejar de hecho en muchas ocasiones el Neocal Base se deja como capa final lo que pasa que si tú quieres un acabado más fino más protegido pues se utilizaría el Neocal Fino dentro de esta gama también tenemos los morteros empastados ¿vale? esto sería la cal apagada el hidróxido de calcio como hemos dicho antes preparamos una pasta a base de agua y se vende listo al uso estos morteros dijéramos son los más 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 tradicionales los que se utilizaban en un inicio este tipo de cal en pasta mezclada con nádidos de locales cada uno de lo que tenía y y es lo que desde el principio se utilizó en la construcción o sea que lo más lo más lo más parecido a los materiales utilizados es este tipo de producto luego por otro lado una vez teníamos puesto en marcha la gama de morteros de cal aérea y dado que sí es cierto que para ciertos usos no se puede no se puede es mejor utilizar otro tipo de 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 morteros que los de base aérea pues decidimos desarrollar los morteros en base cal hidráulica los primeros a salir al mercado fueron los claro para complementar los que ya teníamos que eran de revestimiento pues optamos por empezar con los de cal hidráulica para para la utilización en ejecución de fábrica y otros trabajos del bañilería es decir salieron al mercado el neocal mur y el neocal premix la diferencia entre ellos es que el neocal mur lleva ya incorporado el árido y el neocal premix es para trabajos más exigentes donde se necesita utilizar el árido de cada zona entonces nosotros servimos el premezclado de cal hidráulica y cada uno en la zona geográfica que corresponda le añade los áridos que se utilicen en esa zona conseguimos así que sean mucho más compatibles con los sistemas tradicionales del lugar Sandra perdona que quiero añadir en el en el mortero de cal hidráulica neocal premix simplemente para que decir para que sepan que es uno de los mejores materiales que ahora mismo hay en el mercado para los puristas de la restauración ya que como tú has dicho antes el árido es local si vamos a hacer una restauración de alguna iglesia de algún convento de algún palacio del siglo XV siglo XIV siglo XVI los áridos entonces eran locales no había traslado de áridos este el nacimiento de este producto en concreto fue por petición de un cliente un calentamiento de cabeza que hubo en una obra del Pirino de Navarra donde no encontrábamos seguimiento al árido que ya había visto y con este producto se probó se hizo una prueba industrial se probó y terminaron gastando 30 o 40 mil kilos el resultado fue magnífico y bueno es para los puristas de la restauración es una mezcla de calidráulica NHL 3,5 y 5 se consigue una dureza bastante bastante buena y lo que muchos aplicadores también quieren porque con este producto lo que hemos intentado también es que se adapte al aplicador ya que antes cualquier ejecución se tardaba 300 o 400 años entonces actualmente en la construcción no puedes tener a un aplicador 2 años 3 años 4 años 5 años haciendo una restauración una reparación necesitamos que hemos intentado también y lo hemos conseguido con productos de antaño pues colocarlos en los trabajos de hoy en día entonces este es uno de los mejores productos que tenemos en cuanto a la gama que hemos conseguido de de Neocard porque está lanzado precisamente para los puristas de la restauración y que usen ellos el árido que creen conveniente para para que sea idéntico a lo que quieren poner vale Sandra perdona va bueno como bien ha dicho Juan después de este impas tras sacar al mercado los productos Neocalmur y Neocalpremix una vez ya tenemos cubiertos en nicho de mercado pues ya decidimos sacar al mercado los productos similares digamos a los que ya teníamos como se veía en Neocalbá se veía en Neocalcino pero en base calibráulica para los usos que se necesitará este tipo de calibráulica dentro de esto de esta línea tenemos el Neocalmuro y el Neocalmuro Natura como bien he dicho son morteros para enfoscado y regularización de muros vale y la diferencia la principal diferencia entre el muro y el muro Natura ¿cuál es? pues que el muro Natura va aligerado con corcho natural y esto le confiere unas características que lo mejoran con respecto al muro no ya características de compresión ni absorción de agua que son similares son prácticamente son las mismas pero en este caso pues el producto muro Natura al llevar corcho incorporado pues es un producto mucho más sostenible porque este corcho viene de materiales de desecho su módulo de elasticidad es mucho mejor que el del mure bueno mucho mejor es mejor mejora al del muro lo hace más deformable al llevar este este corte en su composición además tiene menor densidad porque al aportar el corte es un material menos pesado y esto hace que aportemos menor carga a los muros a la estructura del edificio que estemos restaurando y como última propiedad también aumenta la capacidad de aislamiento térmico y acústico al llevar este corte incorporado lo que lo hace especial para muy especial para bioconstrucción toda la gama al estar formulada en base cal pero este en particular finalmente presentaros el velleño cal adhesivo que este tipo de mortero sí que este sí que no lo hemos podido marcar con marcados porque al ser un mortero un adhesivo un adhesivo cementoso un adhesivo en base cal no existe normativa aplicable en este caso que no existe entonces hemos realizado nosotros unas adherencias en un laboratorio externo obteniéndose digamos un C1 un C1 sin absorción de agua es un adhesivo pues que se colocará pues para utilizar mosaico antiguo baldosas hidráulicas barro cocido no sé este tipo de materiales que se utilizaban antiguamente y sí que es cierto si bien es cierto que sí que es apto para pavimentos calefactados al llevar esta composición específica de cal podemos utilizarlo en pavimentos calefactados pero ya es un producto eso bastante limitado a las características que queramos aplicar que son de restauración baldosas hidráulicas como he dicho ya barro cocido para ese tipo específico de aplicaciones y finalmente cerrando la gama de mosteros de cal hidráulica tenemos el Neocalbioter el Neocalbioter podemos utilizarlo bueno su su principal visión a la hora de formularlo fue la utilización para el sistema SACE para el sistema SACE pero donde se utilizan placas naturales de corcho de madera de todos los materiales naturales de los que ahora están compuestas estas placas si bien para el sistema SACE convencional de EPS tenemos el Bellem Adeter pues digamos que este sería su hermano para las placas naturales también a su vez está indicado para la rehabilitación de mampostería antigua y para la adhesión y protección para tanto para adhesión como para protección de placas de este tipo de placas que hemos dicho naturales vale y a su vez también podría actuar de revoco deformable para paramentos en rehabilitación vale en un sistema en base cal por ejemplo podríamos poner Bellem Neocal base de fondo y para proteger de fisuras de pequeñas fisuras que pudiera tener el soporte aplicaríamos como tapa final el bioter pues esta ha sido nuestra presentación de los productos espero que les haya quedado todo todo claro si no ya saben como ha dicho Lucía podemos podemos hacer consultas en el chat luego al final del webinar pues intentaremos responderlas a todas es el turno de Juan bueno pues alguna de nuestras obras que hemos hecho más emblemáticas con los productos que hemos presentado pues es por ejemplo esta es el ayuntamiento viejo de Bermeo que se incendió en el pasado y hace unos años pues bueno se rehabilitó aquí la ejecución fue chorreo de sílice limpiar sanear bien las juntas y se rejuntó con el Neocal base coloreado no hemos dicho que la gama dispone de una carta de colores media en Neocal fino y tres o cuatro colores para rejuntar en Neocal base también se puede dejar como ha dicho Sandra visto esta obra en concreto como os he dicho es el ayuntamiento viejo antiguo de Bilbao y se realizó con Neocal base coloreado siguiente Lucía bueno esto si se ha hecho recientemente es una obra de la más emblemática que tenemos ahora mismo en Pamplona es el Palacio Castillo de Gorraiz y se rejuntó con Neocal base aquí se hizo a mano o sea perdona se hizo a máquina y ahora veréis el resultado al final que la aplicación de Neocal base para rejuntar a máquina la piedra se ensucia bastante menos Lucía hola Juan no sé qué pasa que hay un error a la hora de enviar al directo ¿nos escucháis? sí yo sí pero la presentación se ha parado ¿verdad? el vídeo se ha parado pásalo si quieres un segundito que estamos intentando resolver a ver a ver a ver a ver a ver si debería salir el vídeo nos ha dado un problema y estamos intentando resolverlo Juan mientras tanto te meto en el directo vale vale a ver si me deja vale sí ¿verdad? si quieres ir explicando un segundo mientras vamos solucionando esto sin más eso es una obra sencilla es una obra donde se se reconstruyó parte del castillo con piedras y se rejuntó con Neocal base porque era una zona donde había bastante humedad teníamos un nivel freático a la altura por debajo de la línea del forjao y queríamos un mortero para que evacuase perfectamente el vapor de agua la humedad al final se proyectó con una máquina de 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 mortero en baja presión son similares a las de proyectar y bueno el resultado fue bastante bueno si hay algún aplicador que está en este webinar si vais a hacer algún rejunte de piedra pues sí que os recomiendo este tipo de máquina porque vais a sudiar muchísimo menos la piedra y a la hora de limpiar va a ser mejor ya está Juan parece ¿se veía la pintura mural? sí la de esta obra también fue bastante peculiar porque era un retablo de la iglesia de un pueblo de Navarra pequeñito también que era Artaid en donde este fresco nos dijo el artista que lo pintó que no podía pintar no hacía nada de su trabajo si no comprobábamos antes la humedad del mortero cuando fuimos a medir con el humímetro se vio claramente lo que cómo afecta cómo se comporta un mortero de cal al paso de humedad como es tan transpirable la humedad no la contiene y nos dio 3, 4% 5% de humedad relativa en donde había neocalbase aplicado a continuación se hizo una prueba bueno para que nos vean los íbamos con un arquitecto que lo hizo también y con el pintor con el artista y el resto de la zona donde no había aplicado neocalbase nos daba un 70 75 y 80% de humedad relativa y bueno este fue el resultado de de la base para pintar un fresco en la iglesia de San Martín de Artaí para San Lucía esta obra también se hizo recientemente era un antiguo convento y bueno el resultado fue espectacular está en San Sebastián y el resultado como veis en las fotos conforme estaba antes y conforme quedó y solamente se aplicó neocalbase y texturado para que quede acorde a como estaba en su día luego como ha dicho Sandra se puede neocalbase neocalfino es un sistema bicapa pero que se puede dejar perfectamente la base vista se puede dar una mano para fondear y luego un elúcido se puede dejar vista pero siempre vamos a recomendar protegerla con algún producto protector para la erosión cuando llueve el contenido del agua nosotros tenemos una base que es vellén pro H que es un polisilosano repelente al agua que el paso del tiempo va a proteger bastante este mortero pues este este convento está hecho con neocalbase y vellén texturado y vellén pro H pasa Lucía y esta obra es en cuenca se hizo también recientemente aquí lo que se hizo sobre una base de antigua de yeso con neocalfino también texturado aquí la base estaba totalmente la antigua base estaba totalmente perfecta no ha hecho no hizo falta ninguna regulación con neocalbase simplemente se usó neocalfino en dos manos y esta se hizo en Granada esta frente la Alhambra es la casa Linares y igual se usó el neocalbase de fondo y el neocalfino para la terminación fina recalco el neocalfino en blanco y a una sílice muy blanca que si le pasas la terminas con llana cuando le da el sol se quedan como puntitos blancos que brillan que da un efecto en donde pueblos de España que les gusta ese blanco típico muy blanco la verdad tiene una aceptación muy buena bueno y si alguno ahora tenéis alguna pregunta pues entre Sandra y yo depende de qué pregunta sea os contestaremos tenemos una pregunta pero está incompleta y le estábamos contestando en privado no sé si Sandra a lo mejor quiere aclararla no nos pregunta alguien que cómo sabemos el tipo de mortero utilizado cuando iniciamos una rehabilitación de un edificio histórico si bien si te refieres al mortero que se utilizó en un pasado eso lo tiene que indicar la empresa encargada de la restauración nosotros no podemos saber como empresa fabricante de mortero no podemos saber qué material es el que se puso en esa hora eso tendrá que decirlo la empresa y en el caso de si te está refiriendo al mortero que tenemos que aplicar para esa restauración lo mismo deberán dedicarlo tú puedes dar un consejo yo utilizaría esto yo utilizaría base cal en base aérea dependiendo de lo que te estén solicitando pero eso lo debes decir en el proyecto de obra la empresa la empresa encargada de esa restauración es algo es algo muy delicado digamos como para tú poner lo que tú quieras tendrán que dar unas indicaciones básicas al menos pues hay un retraso en torno a unos 15 segundos entre la emisión del directo y la recepción por parte de los de los participantes vamos a a ver si hay alguna nueva pregunta y en en caso de que de que no las hayan os vamos a volver a compartir la pantalla de los correos electrónicos tanto de Juan como de Sandra por si en algún momento queréis realizarles alguna pregunta de forma directa respecto a la presentación o a la gama a los sistemas Bellen Bellen Neocard ahora y en el y en el y en el futuro vale voy a poner en pantalla a Juan en el momento que ha escrito Javier al principio de Ingrubida al principio de la presentación y bueno pues un poco deciros que en nombre de Javier quiere agradecer muy sinceramente a Rodacal su participación en este ciclo de encuentros técnicos que viene desarrollando desde Ingrubida y que finalizará el próximo jueves también nos dice Javier que en breve nos pondremos a organizar el siguiente para que sea después de las fiestas navideñas vale entonces mientras tanto pues quedamos a vuestra disposición tanto tanto Rodacal como Ingrubida y nos indica también Javier que mientras tanto recordad que bueno que el único requisito para concertar cita previa por teléfono para para ir a las instalaciones de Ingrubida pues eso es por teléfono dada la situación actual os recomendamos Juan ahí tienes que hablar tú en la visita de Ingrubida bueno sin más la gente que ha ido por parte de Bilbao simplemente lo que tenemos allí es un stand con tres ambientes expuestos hay un stand para de un mortero para romper ese puente térmico condensación en los edificios altos en donde están sin protección en las en los lados tenemos de frente también lo que hemos presentado una reproducción de varios soportes pintura de ladrillo viejo y demás con neocalbase y neocalfil el zócalo lo tenemos hecho con piedra y rejuntado y luego hicimos unas pruebas también nos pusimos en contacto con una empresa de Victoria para la construcción de casas de paja ahí estamos empleando el neocalbase al ser un producto que ofrece muy poquita retracción pues es totalmente compatible hemos hecho varias nos ha dado un resultado perfecto y es lo que tenemos en el Buruvide cualquiera que sea de la zona que quiera visitar por mediación nuestra llamando al centro puede ir allí ver los acabados y lo ve in situ que quedaría muchísimo mejor una simple foto simple catálogo y demás por mi parte Lucía solamente bueno si no hay más preguntas hay preguntas hay una pregunta que en este caso voy a contestar yo nos preguntan si pueden si pueden ver el vídeo completo de la proyección de la junta lo podéis ver en nuestro canal de YouTube vale ahí podéis ver todos los vídeos tanto este que os hemos mostrado como una referencia y otros videotutoriales que venimos desarrollando desde hace poco tiempo y esperemos que muchos en el futuro en el canal de YouTube de Roda Calvellen simplemente entrando en YouTube poniendo en el buscador Roda Calvellen aparece el vídeo si tras visualizar el vídeo al anónimo que ha realizado esta pregunta le surge cualquier otra duda que nos escriba tanto en comentarios del vídeo del canal como por email a cualquiera de vuestros correos electrónicos o a la general que tenemos rodacal arroba rodacal punto com o info arroba rodacal punto com por mi parte vamos a ver si hay alguna más nos saludan a mucha gente nos mandan mucho cariño y bueno pues desde me voy a poner en cámara quería dar las gracias a Javi y a Vike responsables del centro porque siempre han tenido una atención exquisita hacia Roda Calvellen hacia la empresa que represento y sobre todo hacia mí quería daros las gracias y bueno es Kiritascom y estaremos en breve un abrazo pues nada gracias también desde aquí desde la Roda Sandra un saludo a todos nos vemos donde queráis por email por las redes a través de Juan o por cualquier medio siempre a vuestra disposición y que tengáis un feliz día y a seguir cuidándose todo el mundo chao gracias gracias adiós Y ya está.